Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender chino que ya ha despegado por una buena causa y bueno, como sabemos, un Land Rover Defender 110 creado por una empresa llamada Technic que rinde honores a los 40 años de servicio del mítico helicóptero de dos rotores fue subastado recientemente por Von Hams en la reciente versión 2022 del Goodwood Revival y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, no se puede clasificar como un restomod ya que este Land Rover Defender 110 es del año 1013 pero se realizó tantos cambios mecánicos y estéticos que casi lo es y el resultado es completamente espectacular y bueno, la modificación más llamativa es la que no se ve en su motor que nada tiene que ver con la familia de Land Rover con la línea Land Rover y bueno, los especialistas de la compañía Technic recurrieron a un motor de 4 cilindros Ford Eco Bus que tiene 2,3 litros derivados del modelo Mustang con una centralita modificada para que tenga como potencia 370 CV como par tenga 432 Nm acoplado a una nueva transmisión automática con 6 velocidades y marchas capaz de soportar este aumento de potencia y bueno, esta poderosa mecánica obligó a mejorar el chasis en su totalidad con suspensión de amortiguadores regulables muelles más cortos y barras estabilizadoras y bujes mejorados y bueno el equipo de freno también posee alto nivel con discos delanteros que tienen 345 mm como diámetro y pintas pintadas de color rojo con 6 pistones mientras que la parte posterior de los discos tienen 330 mm y se monta y montan pinzas de 4 pistones, en este caso pintada de color verde bueno, la carrocería se pintó a mano en diversos tonos verde militar combinando los tonos de camuflaje del helicóptero militar y bueno, la parrilla, los pasos de ruedas y la rejilla de ventilación del motor son ahora, están hechos ahora con fibra de carbono mientras que en la maneta, en la perilla de las puertas hechas con aluminio anodizado eso quería decir se incorporaron piezas de cuero marino cosidos a mano y bueno, una gráfica al diseño de los rotores del Chinook inspirada en los en los logos de los trajes que usan sus sus ocupantes se 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 representó de manera sutil en la parte posterior de la carrocería de este Defender con unos trazos de pintura mate que contrasta con el color general y bueno también se añadió un sistema de cámaras exteriores anclajes especiales pintados de color rojo en la base de lo que es el parabrisas así como también en los faros LED iluminación interior submarina un espectacular equipo de sonido marca Sony nueva instrumentación ocho tomas de tipo USB repartidas por todo por toda la cabina sistema llamada emergencia y un sinfín de detalles que hacen que este Defender sea algo único y bueno el interior se configuró como un domado con plazas con plazas tanto frontales como posteriores diferenciadas todo el habitáculo está recubierto con materiales blandos y suaves aparte de nuevos mandos inspirados en los del helicóptero Chinook los asientos frontales la estructura hecha con fibra de carbono y los refuerzos de aluminio similares a los del helicóptero están tapizados en cuero oscuro con una inserción con piel de oveja mientras que los los posteriores son de un color son de un color gris claro y debajo del apoyabrazo central se encuentra se encuentra un minibar refrigerado y bueno la zona de lo que es el maletero se separó el habitáculo con elementos tomados directamente de un helicóptero Chinook y todo el habitáculo está repleto de pequeños detalles lujosos que poco tienen que ver con un coche militar como un paraguas incorporado en el lateral de cada asiento posterior y bueno Boonhams lo subastó recientemente en el Goodwood Revival por unos 159 mil euros algo así como 157 millones de pesos chileno pero cada uno de los beneficios de este modelo Defender Chinook van a ir a parar a la sucesión de veteranos de la RAF británica que ofrece tanto ayuda a los soldados retirados como al personal en activo y sus familiares con cada necesidad junto a este Defender se incluían cuatro plazas para el prestigioso RAF Club situado en el centro de Londres y restringido a aquellos que sirven o sirvieron a la Royal Air Force y un uniforme de vuelo genuino de los miembros de la tripulación de este helicóptero Chinook de la RAF y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao